Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Elaine y 10 curiosidades que seguro que no sabías sobre las panteras. Este es nuestro octavo vídeo de curiosidades sobre animales. Si todavía no has visto los anteriores, te animo a que descubras datos curiosos sobre nuestros amigos del zoo, Finn, Frank, Steve, Pepper, Jack, Edna y Faye. Y ahora voy a compartir con todos vosotros y vosotras unos datos muy interesantes sobre la familia de Elaine, las panteras. Pero antes te recomiendo que te suscribas al canal, que actives la campanita para no perderte nada de nada y poder disfrutar así de todo nuestro contenido. La pantera negra es un animal misterioso y hermoso. A la vez que nos despierta la curiosidad, también nos suscita miedo con sus colmillos enormes, sus ojos penetrantes y sus poderosas garras. En este capítulo os desvelaremos una serie de curiosidades en torno a ella que te encantará saber y que nos acercará más a este asombroso felino. ¿Quieres conocerlas? Pues vamos a dar paso a las 10 curiosidades sobre las panteras. El primer dato que os voy a dar es alucinante y estoy convencida de que muchos de vosotros y vosotras no lo sabíais. Así que prestad mucha atención. 1. La pantera no es una especie concreta. Se suele incurrir en el error de creer que la pantera es una especie. En el año 1794 un naturalista identificó a las panteras como una especie distinta de felino. Ahora sabemos que esta denominación era errónea, pues realmente las panteras son versiones melanísticas de los jaguares y los leopardos. Es decir, el color negro del pelaje de las panteras es causado por el abundante contenido de melanina, que son unos pigmentos que le dan color a la piel y en este caso hace que el pelo de las panteras sea un precioso color negro. Por lo tanto, la pantera negra es un leopardo o jaguar negro, cuyo color se debe a una mutación genética. Como prueba, cuando lo observamos más de cerca, puedes notar que su pelaje no es tan negro como parece. De hecho, podemos distinguir las manchas características de los leopardos o jaguares. 2. Es más huidiza de lo que parece. Aunque nos puedan dar miedo, ellas en sí son asustadizas y por eso, en cuanto sienten una amenaza o que otro depredador las persigue, se esconden en los árboles, a los cuales tienen una facilidad impresionante para subirse. 3. Unas mandíbulas de lo más poderosas. A pesar de conocer otros felinos feroces, la mandíbula de las panteras negras no tiene competencia. Se dice que esta estructura ósea es capaz de masticar a su presa, sus huesos e incluso su cerebro. Impresionante, ¿verdad? Tal y como indican estudios, la fuerza de la mordida de uno de estos felinos equivale a un aplastamiento de 900 kilos de peso. 4. Es nocturna. La pantera negra es un animal nocturno, por lo que toda su actividad, cazar, relacionarse, comer o cualquier otra, se lleva a cabo de noche. El color de su pelo le ayuda a pasar desapercibida ante presas y depredadores. El día lo pasa escondida entre los árboles esperando a que caiga la noche. 5. Se adapta fácilmente. Aunque vive en la selva tropical, la pantera negra es muy adaptable y es capaz de vivir en sitios muy variados y con climas muy diferentes, desde bosques frondosos a zonas semiáridas. 6. Está amenazada. Tanto el leopardo como el jaguar se encuentran en una situación delicada en lo que a conservación se refiere. Son vulnerables y están amenazadas. Y el ser humano representa su mayor amenaza con mucha diferencia. La fragmentación de sus hábitats debido a la explotación agrícola, la caza para el comercio con partes de su cuerpo, la deforestación y otros muchos factores están haciendo que las panteras del mundo empiecen a desaparecer lentamente. Somos el peor enemigo para este superdepredador que no le teme a nada en la naturaleza. 7. Un felino que ama el agua. Se sabe que los grandes felinos, especialmente los gatos, le tienen miedo al agua, o al menos evitan el contacto con esta. Sin embargo, la pantera negra es una nadadora increíble y no le molesta para nada darse algún que otro chapuzón. 8. Un animal racional. La mayoría de depredadores suelen comer todo lo que pueden cuando alcanza una o varias presas. Las panteras negras se comportan de manera bastante diferente, optando por el racionamiento en lo que representa la comida. Por lo tanto, comen una cantidad suficiente para dejar de sentir hambre y entierran los restos de su presa. Luego regresan más tarde para comérselos. Esto les asegura que siempre pueden tener comida. 9. Solo ataca cuando se ve amenazada. La pantera negra tiene una naturaleza temerosa y tiende a huir ante las amenazas. Por lo tanto, este animal solo ataca si se siente en peligro y no tiene forma de escapar. Como sabemos, no es una amenaza para los humanos si permanecen a una distancia respetuosa. 10. Un depredador formidable. Como muchos felinos, la pantera negra es un animal solitario, independiente pero también muy poderoso. En promedio, mide 1,2 metros de largo y pesa 50 kilos, pero puede llegar hasta los 90. Es un depredador formidable gracias a su velocidad. Puede alcanzar los 60 kilómetros por hora, pero también a su increíble discreción. De hecho, la pantera negra es capaz de seguir sigilosamente a su presa durante horas hasta el momento perfecto para atacar. Y ahora llega el momento de daros un dato extra sobre estos animales. ¿Sabías que las manchas tan características que tienen en la piel los leopardos y los jaguares también lo tienen las panteras? Como ya dijimos al principio, las panteras son leopardos o jaguares de color negro y por lo tanto tienen esas manchas tan características. Pero no solo eso, esas manchas en sus pieles son como las huellas dactilares para los humanos, son únicas, no hay dos iguales. ¿Cómo te quedas? ¿A qué mola, eh? Madre mía, qué datos más interesantes. ¿Qué curiosidad te gustó más? Estoy convencida de que muchos de vosotros y vosotras creíais que la pantera era un felino diferente, ¿verdad? Pues no. Hoy hemos descubierto que en realidad son jaguares o leopardos con pelaje negro. Es increíble. Me parece un animal precioso y además estoy totalmente segura de que es súper suave. Si queréis que os siga contando datos curiosos e interesantes sobre los animales que habitan en Zoba, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte nada de nada y deja un super like para saber que te gustó este vídeo. Y bueno, ¿cuántos de estos datos conoces? ¿Sabes más información interesante sobre este animal? No dudéis en dejar un comentario en el vídeo contando cosas sobre el aim y las panteras. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí y por haberlo visto. Y ya lo sabes, ya lo sabéis que si os gusta la naturaleza y Zoba, Brawlers TV es tu canal. ¡Gracias!